A poco tiempo de que se estrenara justamente esta bioserie que ha dado tanto de qué hablar, hablamos de la que se llama El Último Rey y justamente hace referencia pues obviamente a nuestro recordado charro de buen titán Vicente Fernández y que fue creada precisamente sin la autorización de su familia pues vimos cómo ahora recientemente Doña Cuquita estuvo lanzando un video en contra de Televisa Univision por lucrarse con el nombre del reconocido charro de buen titán y es que justamente ella estuvo asegurando en estas declaraciones que ella no se encuentra sola y además de eso que tiene todo el apoyo no solamente de su familia sino también de los verdaderos seguidores que tenía el cantante mexicano. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Por otra parte también estuvo destacando que ella confía plenamente en las leyes mexicanas y que justamente pues tomará acciones al respecto. Vengo a mi familia, creo mucho en las leyes. En esta ocasión vimos a una Doña Cuquita realmente muy muy seria en estas declaraciones y también estuvo pues hablando un poco de cómo ella se siente con esta situación. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Destacó entonces que Televisa empezó a realizar esta serie de televisión en el mes de octubre y que para ella esto significó una especie de acto desleal porque decidieron sacarla al aire justamente cuando ya el cantante había perdido la vida. Vicente se fue, creo que hay gente que está p*** de su nombre. Han sido entonces una gran cantidad de comunicados, de dimes y diretes, de respuestas entre Doña Cuquita Televisa y el productor Juan Osorio sobre quién tiene la razón y sobre si se debe o no se debe entonces transmitir esta bioserie que fue producida por Juan Osorio. Hicieron una serie desde octubre. La sacaron ahora que ya no está él. Adicionalmente pues también la televisora de San Ángel estuvo compartiendo entonces que hasta el momento no han recibido ningún tipo de notificación judicial que justamente pues diga que no está permitido la transmisión como tal de El Último Rey, el Hijo del Pueblo, que pueda ser transmitida además a nivel nacional. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes, quién piensan que tiene la razón en este caso. ¿Se debió sacar esa bioserie? ¿No se debió sacar? ¿La van a ver? ¿Quieren saber qué es lo que ocurre? Pues dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal porque esto es Famous Close-Up.